Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Momentos de Scrap. Y bueno, tengo un reto, un reto en el cual pues me invitaron, o nos invitaron a varias, a muchas scraperas, nos invitaron para hacer un reto de materiales no scrap, pero de hacer algo creativo. Yo estoy trabajando en cuatro proyectos, que es este, el mini Midori, el Midori normal, de tamaño normal, y el de café. Pero este es mi, no el primero, sino de este año es el que estoy haciendo, mi libreta creativa, o mi diario de basura, o como quieran llamarle. Para mí es mi smash, para mí es mi smash, y bueno, este, entonces yo creo que lo voy a hacer aquí, y voy a escoger algunos elementos de basura. Al decir que no son materiales de scrap, entiendo yo que no tiene que ser ni papel, ni sticker, ni nada de eso. Bueno, entonces, me voy a ir un poquito más atrás, para hacerlo un poquito retro. Sí, todos mis diarios de estos han sido algunos de basura, algunos han sido de scrap, algunos de recortes, de tela, de muchas cosas. Bueno, ya cambié mis tucanes por flamingos, porque los tucanes no se veían mucho, entonces los cambié por flamingos. Pero bueno, este, me salí del tema, ya puse mis fresas, las encontré todavía. Entonces, bueno, mire, me puse a buscar en una caja, porque pues, aparte también tengo una caja de vintage, y todo esto es vintage que yo fui, este, comprando en Estados Unidos. Entonces, entonces, hagan de cuenta que siempre me mandaban, este, lo que nosotros le llamamos efímeros, efímeras, este, recortes, recortes, de lo que sea. Ahora, entonces, yo ya aquí ya tengo algunas selecciones. Miren, anteriormente yo los compraba, y me los mandaban en unos sobres de estos. En unos sobres de estos, esto está totalmente cosido, y adentro me venía, este, todo, ¿no? Páginas, accesorios, botones. Bueno, les voy a poner unos videos acá abajo, en la cajita de descripción, unos dos videos que tengo de Young Journal, de cuando yo compraba en Estados Unidos todo ese material vintage. Porque, pues, algunos sí se encontraba en las tiendas Goodwill, el Store, no sé qué. Entonces, yo los compraba ahí. Pero, algunas personas americanas, pues, se daban a la tarea de, por ejemplo, un kit botánico, un kit de Disney, un kit de... Entonces, te mandaban todo el material sin que tú tuvieras la necesidad de ir a rascarle a los libros, de ir a rascarle al periódico, cosas así, ¿no? Entonces, pero eran demasiado vintage y aparte era basura. Bueno. Yo... Yo ya, este, anduve buscando algunos materiales que no son de scrap. Miren, por ejemplo, esta tarjetita, esta etiqueta, no sé qué vaya a ocupar. Este es tiquete de autobús, esta baraja o póker, este, algunos de... de estos. Y no sé si se acuerdan, hace mucho, 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 mucho tiempo atrás, usábamos estos stickers en México. Eran, anteriormente eran unas tiras largas, 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 que tú los comprabas por dos, tres pedacitos. Y bueno, yo me lo encontré apenas recién en una papelería de acá por mi rumbo. Y miren, pues, esto es demasiado retro. Y la verdad, la verdad, este, no me traje el... el papelito donde decía que era de mil novecientos... noven... no. Sí, mil novecientos noventa y se hizo una cosa así, decía. Y le dije a la señora, pues esto es muy antiguo. Y me dice, sí, pero pues ya lo tengo y realmente no se vende. Le dije, bueno, mire, si no se le vende, yo después vengo por más. Entonces, me traje este de estrellitas, corazones y florecitas. Y la verdad, luce súper bien, súper buenas condiciones. No está amarillo, pega. Entonces, pues esto realmente, pues no era de scrapbook. Por ahí me encontré algunas páginas de revista que yo también me traje de Estados Unidos de scrapbook. Pero son de revista. Y pues algunas que son más antiguas, como yo, encontrábamos los botones así, en las mercerías. O hace mucho tiempo. También estas hojas de unas libretitas que se desprendían con total facilidad. De hecho, ni pegamento tenían. Y este, este también es una de hace mucho tiempo. Y no dice el año. No, no dice el año. Pero este igual me mandaron en un kit, en alguno de los kits que compré. Y son, no sobres, que se doblan. Aquí tiene predoblado. Y se doblan y se mandan. Bueno, ya tenían aquí, miren, aquí tenían. Dónde iba él está, en el sello postal. Tú lo sellabas, escribías y lo abría a la persona sin necesidad de sobre. Pues allá en Estados Unidos se respeta mucho la privacidad. Cosa que acá, pues no, ¿verdad? Tú encuentras una carta y si no es para ti, pues la abren. También, no sé si se acuerdan de esas hojas que vendían con sobres. No sé si, yo lo tengo por acá. Ajá, sí, aquí está. ¿Se acuerdan de esas páginas, no sé, para las que iban en secundaria, este, primaria, no sé, ¿no? Que era el 14 de febrero y ustedes mandaban o compraban en las papelerías unas hojas que venían con su sobre. Acá está el sobre. Estas son las páginas. ¿Ven a mirar? Y acá están los sobrecillos. Son súper vincos, son súper antiguas, súper... Huele todavía a viejo. A viejo. Ah, sí. Mil novecientos... Mil... Novecientos setenta y ocho. Mil novecientos setenta y ocho, imagínense. Pero a mí me encanta, me encanta. Cuando me mandaban los kits, era súper, súper padre. Bueno, de ahí también he coleccionado... ¡Ay! Papel. Papel tizú, papel china, como lo quieran llamar. Papel, este, cebolla. Bueno, en algunos países le llaman papel cebolla. Pues yo tengo de este papel china, o papel tizú, servilletas. Y pues algunos de mis proyectos. Pues sí, me encanta usar el papel de este, pero ¿qué creen? Luego se me va la onda y ya no... Ya no hago lo que tengo que hacer. Miren. Esto fue en Estados Unidos. De intercambios, de intercambios que tuve con chicas allá. Este es papel tizú. Papel tizú. Papel tizú. Ay, este me encanta, este me encanta de letritas. Este de flowers, de flowers. Estos sí, son servilletas, miren, son servilletas de camisa. Bueno, y así tengo muchos papelitos. Miren, por ejemplo, este. Estos venían en las cajas de zapatos. Cuando yo trabajaba en los hoteles, pues se compraban zapatos y todo eso, o ropa. Y siempre, siempre los decoraban con papel decorado. Miren. Este es papel pintado por mí. Papel pintado por mí. Y miren. Y papel que me dio Sharon. No es cierto, me lo dio Julieta. Porque íbamos a hacer unas flores, pero pues a la final no hicimos, no he hecho nada. En falta de tiempo. Pero, pues en todos estos kits les voy a encontrar algo que no sea scrap. Entonces, pues ya les voy a enseñar qué es lo que voy a poner para el reto. También, otra cosa, para el reto no voy a usar pegamento libre de ácido. Voy a usar pegamento transparente, escolar, común y corriente. Ah, voy a usar diamantina. Porque pues ya me antojo usar diamantina, que quede así todo. Me, me, tengo en, ah, en mente algo verano, verano. Muchos colores, muchas texturas. Ah, qué sería, un fondo, un fondo no tan cargado. Porque realmente a esos fondos que hacen cargados y cargados y cargados. Y a la final tapan todo con cualquier bobería. Entonces no me gusta, ¿no? Este, ah, me gusta un fondo liviano, me gustaría un fondo liviano. Y lo vamos a hacer con marcadores escolares de agua. Porque eso tampoco es para el scrap. Entonces no está diseñado para papel libre de ácido, ni para el papel scrapbook. O para la técnica de scrapbook, ¿ok? Entonces, pues a ver qué resulta. Ya las veo. En un momento. En un momento. Bueno, pasando para el reto de Filti, del canal de Filti. Este, abajo les voy a dejar los detalles en la cajita de descripción. Junto con algunos videos que yo tengo de June Journal y de compras de diarios de basura. Este, quiero decirles que ya pasó un día. Porque, pues sí, sí, sí me lleva tiempo el proceso y todo eso. Pintura y todo eso. Pero les dije que iba a utilizar marcadores, marcadores al agua para el fondo. Bueno, ¿cómo puedes hacer? Si tú no tienes tinta de estrés, tú no tienes, este, tintas. A lo mejor no cuentas con acuarelas. No sé. Pero las acuarelas de niños funcionan muy bien. Más de la marca Pelican o Crayola funcionan súper bien. No se traspasan porque hay unas que parecen como talco y les pasas el dedo y se te vuelven a pasar igual. Yo usé estos marcadores. Son a base de agua. Todo marcador que sea a base de agua te va a servir. Cualquiera, cualquiera, no importa este, si es de esos de prichos, no importa si es el más baratón, el más baratón, te va a servir para hacer tus fondos. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a hacer este, miren, este es de una, de una acetato, de uno de esos stickers que ya me terminé. Y vas a pasar esto así. ¿Ves? Y después le vas a echar agua. Por eso le digo que lleva un proceso. Lleva un proceso largo, de aquí que se seca, de aquí que esto, y miren. ¿Ven? Entonces, solito, va a ir corriéndose la tinta. Obviamente, si tú le echas más agua, pues va a aparecer más, más, se va a adelgazar más el color. Pero tú le puedes echar y echar, echar, y echar, ¿no? Ese fue mi fondo tonos amarillos y naranjas. También, como yo quería ponerle tela, hice algunos rufles o unos, este, um, holanes. Ajá. Unos holanes, pero también aproveché para hacer unos holanes en papel. Y este es de hojas de contabilidad. Y este es de notas musicales. Pero estas son copias, ¿eh? Estas son copias. Y este también, este de mapa. Y este del papel china, que tanto me gusta. Y, bueno, les voy a enseñar cómo quedó. Y voy a poner los stickers doradones, estos. Pero a la final, me arrepentí. También quería ponerle este papel. Este papel es de regalo. Pero también es bastante vintage. Bastante vintage. Pero después al último, me arrepentí. ¿Cómo quedó mi página? Vamos a darle vuelta. Mi página quedó así. Vamos a abrirlo. Bueno, espero que les guste. Porque a mí me gusta ponerle de todo, de todo. Ya saben que mis cuadernos son, pues, por eso quedan chonchitos. Porque les pongo mucho. Este es mi, mi fondo. Y estas son las cartas de baraja. Pero tienen acá, pues yo tengo muchas. Les digo que yo compré muchos kits. Y venían muchas cartas donde venían diseños y todo eso. También le puse la... Perdón. También le puse el papel china de zapatería. De una zapatería. Ya no tengo el otro pedacito. Acá está. Miren este. La verdad, a la final, los papel china que tengan diseño te van a funcionar muy bien como washi-tey. Son sumamente delgados. Y con el pegamento adhesivo, funcionan súper bien como washi-tey. Le puse cupones. Este es el ticket de boleto. Cuando me fui a la Ciudad de México. Aquí puede decir mi nombre, Maricela Rodríguez. Esta servilleta es esta. Esta es de un de tres capas. Así que la tuve que cortar súper, súper, súper finita. Y aparte quedó también como washi-tey porque se transparentan las rayitas. Le puse una blonda o doy-li. Le puse aquí también las letras pero como washi. Y este también lo hice. Este también lo cosí. Ajá. Este es el recortito de libreta. Le puse unas lentejuelas, ticket. Y como me sobró, pues aquí se los estuve poniendo. Ajá. Aquí le puse el reto para la papelería Filti. La fecha. Esta fue la foto de la expo. Le puse un retacito de tela que ese sí también es vintage. Porque me llegó en un kit. Súper, súper viejito. Va a ser como de los 70. Le puse estos tickets. Este de bolsita de té. Esta es una etiqueta. Esta es una etiqueta de refresco o de algo así. Sí, es de un refresco. Y este... Dejen de limpiar acá, por si no me voy a mojar toda. Ajá. Entonces, pues ya les digo, pueden guardar sus micas y les va a servir. Y les funciona súper bien. Este está en el carrito de Miss Media. Puede funcionar acuarelas. Este... Lo que ustedes tengan a la mano. A mí me gusta mucho nada más darle una leve pasadita ahí al fondo. Pero se lleva tiempo para secarla. ¿Por qué? Porque las páginas son demasiado delgadas. Aparte, lo hice en un cuaderno. Este cuadro. Ajá. Entonces, esta es la nota del recibo. Y le puse esto. Ajá. Le puse lentejuela. Y le puse la diamantina aquí. En las florecitas, siren. Es una diamantina súper fina. Súper finita, súper finita. Que tenía mucho tiempo. Y este... Me gustó cómo quedó. Espero que les haya gustado el reto. A mí me encantó. Sí. Para llevar estos tipos de hojas, se lleva proceso. Un proceso de horas. Esperar que se seque. Coserlo. Acomodarlo. Y pues, yo les digo. Yo encuentro cualquier cosa. Y sigo poniendo, este... Sigo igual decorando mis yunyurnales. Si me encuentro lo de Navidad, busco algún yunyurnal de Navidad. Igual lo sigo penegando. Para mí nunca finalizan. Siempre, este... Siempre hay una cosa que ponerles. Que pegarles. Y este... También decoré mis páginas. He ido decorando mis páginas con washi tape. Por una idea que yo vi. De un canal de una chiquilla. Miren, también este. Estos son de los Buala. Que te van a servir como sobre. Ese. Este otro. Miren, hasta aquí. Yo lo puedo recortar. O hasta aquí. Para que se vean las estrellas. Y te van a funcionar. Yo esto los pego con cinta doble cara. Y adentro. Pues este está en proceso, ¿no? Y le puse una... Una nota. Este es de la Expo. Este es de la Expo. Y también hice algunas cosillas por ahí. Estas son algunas propagandas que nos dieron. Y esta es la de los limones. Que todavía no acabo. Y esta ya la acabé. Bueno. Me encantó el reto. Estuvo súper divertido. Me gustó. Me gustó. Y espero que también se animen. Espero que también pasen por sus canales. Hay algunos canales que también hicieron el reto. Y algunos... Todos. Casi todos los he visto. No sé cuál me falte. Pero si me falta alguno. Este... Y eres este... Youtuber. Pues... Etiquétame aquí. Dime... Pasa a ver mi canal. Yo también lo hice. O ve el canal de Fulanita. También lo hizo. Espero verlas muy pronto. Espero que les haya gustado. Y adiós. Bye. Tienes. Tienes.